Cada uno de esos conceptos que están ahora en el artículo 1, ¿qué es lo que significan? A ver si me educas, porque yo le pregunté... O a ver si los encontramos juntos. Sí, yo le tuve una conversación en este espacio con Mauricio Daza, tu colega, hace ya un par de meses, quizás tres meses, y le pregunté qué significaba plurinacional. Y me dijo que era un concepto en desarrollo y todavía no se había construido y no estaba claro. Ahora está en la Constitución y ahora, como dices tú, hay que implementarlo. Entonces, la pregunta es qué significa, desde un punto de vista práctico, que Chile sea un país plurinacional. Y para terminar la pregunta, yo sí busqué en Project Constitute, que hay 201 constituciones, cuántas tenían el concepto de plurinacional. Y son solo dos, no hay otras. No hay, simplemente. Entonces, queda como que uno no sabe, o yo por lo menos no sé muy bien qué significa, desde un punto de vista práctico. Yo creo que a cabalidad, nadie lo sabe a cabalidad. Porque efectivamente algo es un concepto en construcción.